hola qué tal bueno simplemente quería grabar este vídeo para ver que he conseguido posicionarme como veis aquí la fecha en el top 1 de podcast en la categoría de finanzas como vemos aquí bueno pues llevamos desde ayer y nada os explicaré toda la estrategia para que la veáis como lo he conseguido en un fin de semana básicamente aquí lo veis vamos a ver dónde está ahora mismo posicionado en el ranking de todas las categorías de itunes el podcast seo para bloggers como vemos aquí esta podcast todas las categorías y vamos ahora al top podcast tenemos estar estamos rondando el puesto estoy rondando el puesto 33 40 42 ahora mismo de todo itunes de españa pues nada eso era simplemente llevamos ya llevo ya desde ayer por la tarde-noche y nada muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado en esto un abrazo y y y y y